Y ahora vamos a cantar una canción muy, muy especial, dedicada a una persona a la que queremos mucho. La canción de la voz. ¡Adelante! Mi abuelo es dulce como un flan de chocolate Mi abuelo es bueno como el jugo de Nerón Mi abuelo es sabio como veinte diccionarios Y es que mi abuelo es un abuelo superior Mi abuelo tiene cien gallinas y un caballo Mi abuelo tiene, siempre tiene la razón Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Muchos piensan que está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito abuelito Que hoy estoy de buen humor Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito abuelito Dame un beso por favor Mi abuelo tiene una raqueta con pedales Mi abuelo tiene un patinete nadador Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos Y es que mi abuelo es un magnífico inventor Mi abuelo tiene una violeta submarina Mi abuelo tiene un submarino volador Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Muchos piensan que está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito abuelito Que hoy estoy de buen humor Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito abuelito Dame un beso por favor ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Orminable! ¡Bravo, bravo!